Yo voy a cumplir 70 y el 5 de agosto del 2014, en ese entonces iba a cumplir 50. Y entre los familiares que habían quedado, que iban y que sobrevivieron, ¿quiénes están? Los que sobrevivieron, María Victoria García Suárez, mi hija, y dos sobrinos, Iván Prieto Hernández y Darío Prieto Hernández. Ambos hijos de los organizadores, hijos de Ramel Prieto Hernández, que era... ¿Y entre los que fallecieron, mi hijo alguien? Sí, tengo... Los fallecidos hay diferentes parentes. Mi hijo Iván, que tenía 20 años. Mi nieto Juan Mario, que iba a cumplir 10. El esposo de mí, Ernesto Robeiro, que está por ahí. Tres cuñados, Edi, Estrella y Ramel. Cinco sobrinos. Y invierto las cuentas, son como tres primos, cuatro. A ver, espero que lo vea ahí. Miren lo que eran las cosas del destino. La foto de mi hijo me quedó aquí, ¿verdad? Era tan hermoso, chico. Qué cosa más grande. La cadena que tiene puesta, ustedes la ven. Ahí tiene una cadena. La cadena de esa era, tenía en su parte de frente, la imagen del Papa Juan Pablo II. Y por detrás, la Virgen Mexicana. Y la primera visita que yo recibo en mi casa, a raíz del suceso, diríamos a 48 horas de suceso, es la denuncia apostólica, con una carta de Juan Pablo II. Carta que conservo todavía. Qué casualidad. Y la cadena, que pensábamos que se fuera a perder, porque mi hijo está en el cuarto de máquina. Él se quita la cadena y el pullover, para ayudar allá abajo. Y había un sobreviviente ahí, que sale afuera, Pimpi, le decimos cariñosamente. Y él le entrega el pullover y la cadena a Pimpi. Y Pimpi, bueno, puede salir con su esposa, con mis trabajos, cerca, vaya, sobrevivió. Y estuvo preso en Villa Maristán, como cerca de tres meses, Pimpi. Cuando sale Pimpi, llega a mi casa. Y me dice, tengo una cosa que dar. Y digo, ¿qué es? Dice, la cadena de Dios. El pullover se perdió. Yo vine en el año 99, como refugiado político, precisamente por este hecho. Cinco años después del suceso. Cinco tortuosos años. Cinco años en que la seguridad del Estado trató, primero, de acallar mi voz. Y segundo, de comprarme con una casa en un barrio de personas adineradas en Villa Maristán. Ellos querían darme una casa porque la familia necesitaba tranquilidad, necesitaba que nosotros fuéramos a parar ahí. Cosas que no aceptamos nunca, naturalmente. Cinco años que, bueno, de venirme a buscar, de llevarme detenido. Yo soy escritor y poeta. Así trataron de darme un homenaje en el año 97, 96. Y en ese homenaje yo hice una poesía para hablarle de mi vida y de mi obra a las nuevas generaciones. Y, naturalmente, tenía que hablar de suceso. Yo sé que a ellos no les iba a gustar que ella hablara de eso, pero lo dije en poesía. Hice un poema que se llama Yo. Y hay dos estrofas que lo recono. Y dice así. Llego a los años 90 con un pasado de maravilla. Pero una horrible pesadilla mi ruta desorienta. Ahora ando por aguados hilos en busca de aquella bruta que a mi corazón me luta y almacena a mis caminos. Eso terminó a las dos de la tarde. Yo entregué mi poema a la dependencia donde se estaba dando el homenaje. Y a las cuatro pasó la seguridad del Estado con mi casa a buscarnos. Razones, pregunto. Razones, ¿por qué me llevan? No, el jefe quiere hablar contigo. Y yo no hay nada en común que yo tenga que hablar con él. No, porque hiciste mal uso de la palabra Camilo. Si en Cuba nos habían enseñado desde el himno a echar flores al mar para rendir tributo a Camilo. Todos habíamos sido engañados porque Camilo se cayó al mar con una violeta. Cosa que es mentira. A lo largo del tiempo supimos que fue a su señor. Pero así, utilicé la palabra Camilo un poco para rendir tributo a mis caminos. Así que cosas, hay muchas anécdotas que contar. Y todas están envueltas en una tristeza extraordinaria. Y yo le doy gracias a Dios que me permita así hablar fuerte con ustedes. Pero bueno, lleno de amor, naturalmente. Que aguantar las lágrimas porque ya... Y poderte decir cosas que tengo en mi memoria y que no las olvidaré jamás. Así que me pueden preguntar lo que quieran que yo estoy dispuesto. Estoy lleno de Dios que es igual que decir lleno de amor. Una pequeña pregunta, nada más. ¿Ustedes pueden confirmar que había embarcaciones de la Guardia Costera? ¿O eran solamente embarcaciones de puerto? Bueno, sí. Bueno, vamos a partir del hecho que en Cuba todo el cliente. O sea, y yo puedo confirmarte con mucha más razón. ¿Por qué? Primero, yo me entrevisté con la persona que mató a mi familia. Después de haber sucedido el hecho. Y él es quien me dice. De que ellos estaban allí en el muelle Margarito Iglesia, pueden ponerlo por nombre. Desde las 6 de la tarde. El remuncador 13 de marzo salió del muelle Salvamento. De Salvamento a Margarito Iglesia. Hay más o menos una mía. Sale a las 3 de la mañana. Y ellos estaban allí prestos a cometer su fechoría desde las 6 de la tarde. Eran tres remuncadores. Por algo. El por algo 2, el 3 y el 5. El 5 es el que hunde el remuncador 13 de marzo. Y el 5 estaba patroneado por Jesús Martínez González. Cariñosamente conocido por ellos como Jesúsito. Miren que nombre es más bonito en una persona tan fea. Decían todo lo de él. Entonces, ellos estaban allí en la escena. Primero salen dos. En persecución del 13 de marzo. Y se dan a conocer en un punto donde está la Marina de Guerra. Entre Casablanca, que es una otra orilla que está enfrente. Y del lado de acá está el muelle de la Marina de Guerra. Ahí ellos hacen las primeras incursiones en contra del 13 de marzo. Y tratan de meterlo en el muelle La Francesa. Que está al lado donde se cogen las lanchitas en Casablanca. Casablanca es un pueblo, no sé si es de Cuba. Es un pueblo que está muy bonito. Que está hecho en terracero. O sea, en la espalda de una montaña. Y el muelle La Francesa, donde estaba ahí el Galeón famoso. Que era una discoteca. Andan en el agua para que la gente bailara. Y ellos tratan de meter el 13 de marzo. Contra la francesa. Raúl Muñoz, que es el patrón del 13 de marzo. Hace como que se va a meter, que va a entrar. Y con la misma. Cuando ya el polaco que tiene delante avanzó un poco más. Jesús se le va por popa. Perdón. Raúl se le va por popa y sale por la boca. Ese evento de los choros de agua y de las primeras golpes que le dan al 13 de marzo. Ahí, frente a la María de Guerra, lo vio el malecón.